Y el tema que voy a hablar es muy interesante también y es ¿Cuánto debería durar la antiagregación dual en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo? Dado que hay estudios que inclinan la balanza hacia un esquema corto y hay estudios que inclinan la balanza hacia esquemas largos. Entonces vamos a revisar la evidencia que hay y hacer una propuesta de tratamiento para estos pacientes. Presento mis conflictos de interés con los laboratorios que hemos participado en actividades de educación médica continuada, pero vamos a basar esta charla enteramente en las guías de práctica clínica y la evidencia en la que tenemos sobre el tema. Entonces, esta tabla resume muy bien todos los datos que tenemos sobre antiagregación en síndrome coronario agudo y enfermedad coronaria estable. Son dos escenarios distintos. La estrategia por defecto en síndrome coronario agudo es la doble antiagregación por 12 meses en enfermedad coronaria estable dependerá del riesgo isquémico. La mayoría de las guías recomiendan más o menos 6 meses de doble antiagregación y posteriormente replantearse según la evolución del paciente. La monoterapia con ASA parece mostrar un aumento del riesgo de infarto o el miocardio con un impacto limitado en reducción de sangrado con datos del Smart Date. Y los datos que favorecen más la evidencia parece ser la monoterapia con inhibidores P2-Y12 a partir de los 3 meses, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta tabla es una tabla de resumen sobre los datos que hay con distintos esquemas. Hay otro esquema con monoterapia con ticagrelor al mes que no mostró diferencias en sangrado ni en desenlaces isquémicos. Y del Global Leaders, 47% de los pacientes tenía un síndrome coronario agudo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar. Estos son todos los estudios que se han preguntado cuál es el mejor esquema antiplaquetario en pacientes con síndrome coronario y cuánto tiempo debería durar. Fíjense ustedes que el tema es complejo, el tema es amplio y requiere sumergirse de lleno para poder obtener una respuesta parcialmente buena. Esta es la última guía que ha sido publicada sobre infarto o gol miocardio. Es infarto o gol miocardio sin elevación del ST. Y como pueden ver ustedes, plantea que en principio la estrategia por defecto de la doble antiagregación será 12 meses, como todos lo aprendimos en la Facultad de Medicina y en la Especialización en Medicina Interna y demás. Entonces, serían 12 meses de antiagregación dual. Esa sería la estrategia inicial por defecto. Sin embargo, uno debería preguntarse cuál es el riesgo de sangrado del paciente. Y si es un paciente que tiene muy alto riesgo de sangrado, definido como un paciente con un sangrado hace menos de un mes o con una cirugía próxima que no se puede diferir, pues la antiagregación dual debería ser de un mes solamente. Si es un paciente, si es un paciente de alto riesgo de sangrado, que será un paciente con un precise DAPT mayor a 25 puntos, será un paciente candidato a antiagregación dual tres meses. Y si es un paciente de bajo riesgo de sangrado, pues nos ceñimos a la recomendación estándar que siempre hemos seguido de los 12 meses de antiagregación dual. Por supuesto, aquí habría que preguntarse también cuál es el riesgo isquémico del paciente, porque si el riesgo isquémico es alto, yo puedo alargar la antiagregación dual después de los 12 meses o considerar una terapia combinada de aspirina-rivaroxabana, por ejemplo. Si es un paciente de bajo riesgo isquémico, probablemente me quede con una antiagregación dual un poquito más corta a los 12 meses o un poco menos, si es el caso. Entonces, fíjense que el escenario se nos empieza a poner un poquito más complicado. Entonces, lo primero que tenemos que repasar es para qué antiagregamos a un paciente con dos agentes farmacológicos. Entonces, nos interesan dos desenlaces. Uno es la trombosis de stent y para la trombosis de stent tenemos que saber que no es lo mismo, el riesgo no es igual dependiendo el tipo de stent. Los stents que tienen mayor riesgo de trombosis son los stents medicados de primera generación. Miren ustedes que son los que en el tiempo tienen mayor riesgo de hacer trombosis. Mientras que los stents medicados de segunda generación tienen menor riesgo de trombosis que un stent metálico convencional. De modo que lo primero que uno tendría que preguntarse es qué stent se le puso al paciente y con eso yo más o menos puedo tener idea de cuál es el riesgo que tiene hacer trombosis. Pero el otro desenlace que me interesa intervenir con la doble antiagregación son los eventos cardiovasculares recurrentes. Y miren esto como en el primer año, los primeros 365 días después de un síndrome coronario agudo, pues aumenta el riesgo conforme pasa el tiempo de eventos cardiovasculares acumulados. Y este riesgo principalmente aumenta en pacientes mayores de 80 años. Entonces, sí tenemos que buscar una manera de impactar sobre esa recurrencia de eventos. Pasado el primer año, este riesgo no baja y es una de las cosas que tenemos que sacarnos de la cabeza. Y es que como si esos 12 meses algo cambiara en la vida del paciente y ya su riesgo fuera bajo. El hecho de que los estudios se hayan hecho por 12 meses ha sido lo que ha llevado a la recomendación de los famosos 12 meses. Entonces, la forma como se hizo los estudios iniciales, pero no porque haya un sustento fisiopatológico o epidemiológico que así lo sugiera. Miren que después de 12 meses sigue aumentando la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares, principalmente en pacientes de mayor edad, que además tendrán mayor riesgo de sangrado. Entonces, tendremos que saber balancear el tema. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres grandes estudios de antiagregación en síndrome coronario. Está el Cure con clopidogrel agregado a aspirina y que mostró que la doble antiagregación disminuía la recurrencia de eventos cardiovasculares. Está el Tritontini con prasugrel. Está el plato con ticagrelor que mostraron que si yo aumento la potencia de inhibición P2D12, pues logro un mayor impacto en los desenlaces cardiovasculares. En esto no es en lo que nos vamos a centrar, simplemente para mostrarles que la antiagregación dual disminuye eventos en la fase aguda de infarto. Que mayor potencia antiagregante disminuye más los eventos en un paciente en la fase aguda de infarto, pero que necesitamos establecer cuánto tiempo lo vamos a dejar. Entonces, familiarícense por favor con estas dos escalas de riesgo. Tenemos el Precise DAP y el DAP Score. Se utilizan frecuentemente de manera equivocada. ¿Por qué? Porque el Precise DAP debe calcularse al momento del angioplastia. No es para calcular los 3, 6, 12 meses, ¿no? Es al momento del angioplastia y que cuando el paciente tiene el diagnóstico de infarto con miocardio debería estar puesto el Precise DAP. ¿Por qué? Porque si me da más de 25 puntos, yo ya tomo la decisión que ese paciente va a ir a una terapia más corta porque su riesgo de sangrado es alto. Si me da menos de 25 puntos, me voy con la estrategia por defecto que son inicialmente los 12 meses de antiagregación. ¿De acuerdo? Entonces, el Precise DAP se calcula al momento del angioplastia. El DAP Score se calcula a los 12 meses. Cuando el paciente cumplió 12 meses, porque tenía un Precise DAP bajo al momento del angioplastia, cumplió 12 meses de doble antiagregación, ahí calculo el DAP y si me da más de 2 puntos, yo me extiendo con la doble antiagregación y si me da menos de 2 puntos, paro ahí y me quedo en monoterapia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la evidencia y de dónde aparece la idea de poder disminuir el tiempo de la doble antiagregación? Que es cuando el Precise DAP de más de 25 puntos. Entonces, los esquemas cortos, varios estudios lo han intentado responder, ¿cuál es la eficacia y seguridad de utilizar esquemas cortos de antiagregación? Y sobre esto, esta tabla resume un poco algunos de los estudios, solo quiero decir varias cosas. Metodológicamente, cada uno de los estudios que están en esta tabla tienen algunos cuestionamientos, tienen alto riesgo de error tipo 2, son estudios de no inferioridad que definieron márgenes demasiado amplios, que no tienen un poder suficiente para desenlaces isquémicos y en general eran pacientes de bajo riesgo isquémico. Otra cosa importante que vamos a ver es que una cosa es aleatorizar al paciente al momento de la PCI y otra cosa es aleatorizarlo al momento de abrir los brazos de tratamiento a un esquema de doble antiagregación versus monoterapia. Entonces, ya lo vamos a ver. Y la mayoría de estos estudios lo hicieron al momento de la PCI, lo cual también puede llevar a que se subestime un poco el riesgo isquémico de los pacientes. Entonces, en general, encontraron estos estudios haciendo la salvedad que les dije, un menor riesgo de sangrado sin aumentar desenlaces isquémicos. Entonces, ok, puede ser una buena idea, cortar esquemas de tratamiento, vamos a ver. Entonces, este estudio se hace desde los que más se referencia, el STOP-DAPT en pacientes con implante de stent tratados con un stent de cromo cobalto medicado que liberaba Everolimus. En general, se incluyeron, y esto es muy importante, era un solo brazo de tratamiento, no es un ensayo clínico aleatorizado donde haya un grupo comparador, era un ensayo en un estudio clínico de un solo brazo en Japón con stents de segunda generación, como les dije, y se comparó ASA más clopidogrel por tres meses y luego ASA. Ahora, se miraba cuál era la tasa de eventos de los pacientes. La mayoría de los pacientes tenía enfermedad coronaria estable, muy poca representación de pacientes con enfermedad de tronco y poca representación de pacientes con enfermedad multivaso. ¿Qué se encontró? Ellos habían definido, como nos está comparando con otro brazo, pues uno tiene que definir un límite de seguridad donde le parece que el estudio es bueno. Ellos fijaron ese límite en 6.6% y el estudio encontró una incidencia acumulada de eventos de 2.8, es decir, no aumentaba los eventos isquémicos, ok, muy buena idea, sería poder dejar los pacientes con doble anteagregación solo 3 meses. Problema, la mayoría eran pacientes con enfermedad coronaria estable y pues no tiene un grupo comparador, lo cual genera enorme debate. Entonces sale publicado después el Smart Date, este estudio que se hizo en Corea del Sur en su ensayo clínico multicéntrico, pero es abierto. Los participantes sabían en qué grupo estaban y se aleatorizaron los pacientes a 6 meses de doble anteagregación y continuar en monoterapia versus 12 meses de doble anteagregación, que es lo que normalmente hacemos. ¿Qué se encontró? El desenlace primario del estudio MACE, muerte por cualquier causa, infarto, ACV, no había diferencias estadísticamente significativas y sí había una reducción que ellos, fíjense que el intervalo de confianza atraviesa el 1 y el valor de P no da estadísticamente significativo, entonces dicen, ok, hay una reducción del sangrado, aunque no alcanza la significancia estadística. 80% de los pacientes recibieron clopidogrel y la monoterapia fue con aspirina. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Recibían doble anteagregación 6 meses y seguían con aspirina. O sea, no aumentó los desenlaces isquémicos, no redujo significativamente el sangrado. Ahora, si lo vemos a partir de los 6 meses, que es cuando se abrieron, cuando se diferenciaron los grupos, porque es que analizar desde el mes 0 induce un error, porque ahí están con el mismo tratamiento, pero si los vemos desde el mes 6, tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa en sangrado. Entonces, pues no parecía que dejara al paciente en monoterapia con aspirina, que de hecho es lo que la mayoría de nosotros haríamos cuando decidimos quitar un segundo antiplaquetario, lo que haríamos normalmente sería dejarlo con aspirina. Y sí se encontró, y miren esto, un aumento significativo del riesgo de infarto o de miocardio. Entonces, el Smart Date nos dice, ojo, si usted va a dejar al paciente en monoterapia, tal vez la mejor alternativa no sea dejarlo con aspirina. Y el riesgo de infarto, incluso, si analizamos los pacientes solamente a partir del mes 6, que es cuando cambiaba el tratamiento, pues miren ustedes cómo aumentaba de manera enorme la proporción de pacientes que presentaba infarto o de miocardio. Entonces, pensando en esto, sale el Smart Choice también en Corea. A los asiáticos les interesaba mucho resolver esta duda. Y eran pacientes con doble antiagregación, que les daban 3 meses de doble antiagregación, y al tercer mes los dejaban en monoterapia. Pero la diferencia, la monoterapia no era con aspirina, era con inhibidor P2D12. Más de la mitad de los pacientes tenía síndrome coronario agudo. ¿Y qué se encontró en el Smart Choice? Que no había un aumento de los desenlaces isquémicos, o sea, muy bueno, es decir, le podemos quitar la aspirina al paciente y no aumentaba el infarto, y no aumentaba la CV ni la mortalidad por cualquier causa. Entonces, es una muy buena alternativa. Y miren lo que pasaba con el sangrado. Se reducía significativamente en el grupo de pacientes tratados con inhibidor P2D12. Cuando analizamos los datos, a partir del mes 6, se perdía esa significancia estadística. Entonces, ahí también entra un poco la discusión por qué se perdía la significancia estadística si era el momento en que los pacientes estaban recibiendo un antiagregante menos. Entonces, es otro tema sujeto a debate. El punto es que los investigadores deciden juntar los datos de ambos para comparar doble antiagregación, monoterapia con aspirina y monoterapia con clopidogrel. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes que recibían monoterapia con aspirina tenían un peor comportamiento que los pacientes que recibían doble terapia o antiagregación con inhibidor P2D12. Conclusión, si usted va a dejar a su paciente en monoterapia al mes 3 o 6, según como usted haga el balance de riesgo isquémico y hemorrágico, es mejor que lo deje en monoterapia con el inhibidor P2D12 que con la aspirina si es un paciente posterior a un síndrome coronario agudo, sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta y el sangrado, el grupo de pacientes que tuvo menor riesgo de sangrado fue el grupo de pacientes tratados con el inhibidor P2D12 en monoterapia. Entonces, pensando en esto, sale el Global Leaders y dijeron, ok, si sabemos que los antiagregantes más potentes son mejores que el clopidogrel, pues, ¿qué tal si dejamos al paciente en monoterapia con uno de estos inhibidores P2D12? Este es un estudio multicéntrico, internacional, aleatorizado, abierto también y los pacientes se incluían inmediatamente después de la arteriografía coronaria. ¿Cómo eran los grupos? Dos pacientes, dos grupos, un grupo era terapia combinada el primer mes, ticagrelor aspirina, y después del primer mes el paciente seguía en ticagrelor en monoterapia hasta por dos años versus la antiagregación dual como lo venimos manejando normalmente 12 meses y luego aspirina. ¿Qué se encontró? Que no había diferencias en desenlaces isquémicos y tampoco había diferencias en desenlaces hemorrágicos. Entonces, como que empieza a sugerir un poco que pudiera ser una buena alternativa. De esto es importante decir que incluía pacientes con síndrome coronario agudo e incluía pacientes con enfermedad coronaria estable. El Twilight. El Twilight es un estudio que evaluó también el uso de ticagrelor con osina aspirina. Fíjense que ya empezamos a quitar la aspirina, no a quitar el inhibidor P2D2C en pacientes después de una PCI de alto riesgo. Importante, este estudio no incluyó pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Eran pacientes con enfermedad coronaria estable o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿De acuerdo? Internacional, multicéntrico, aleatorizado, controlado por placebo. Este sí es doble ciego este estudio y dos meses de doble antiagregación y luego quedan con ticagrelor. ¿Qué se encontró? Que esta estrategia disminuye significativamente el riesgo de complicaciones hemorrágicas y la PN o inferioridad fue estadísticamente significativa para desenlaces isquémicos. Es decir, es una estrategia segura y es igual de eficaz que la doble antiagregación. Entonces, aquí nos empieza a plantear, ok, entonces son tres meses de aspirina ticagrelor y a partir del tercer mes el paciente se deja solamente con ticagrelor pero no incluía pacientes con infarto o el miocardio con elevación del ST. Entonces, luego revisando los datos pues los pacientes el título del estudio dice que tenían que ser pacientes de alto riesgo tal parece que no eran pacientes de tan alto riesgo cuando se mira la tasa de eventos que presentaron en el seguimiento era muy baja en ambos grupos y pues no incluyo pacientes con infarto agolimio cárrico con elevación del ST. Entonces, aunque el estudio fue positivo dejaba dudas. Con este marco teórico surge el estudio TICO publicado en JAMA en 2020 multicéntrico autorizado nuevamente en Corea pacientes posterior a síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST con un implante de estén medicado de cirulimus excluyendo pacientes con alto riesgo de sangrado y ¿qué se encuentra? Miren, los pacientes recibían tres meses de antiagregación dual se quitaba la aspirina continuaban con ticagrelor hasta completar los 12 meses y esto redujo de manera estadísticamente significativa un desenlace que ellos denominaron desenlace de eventos clínicos adversos netos es decir, sumaban eficacia y seguridad desenlaces hemorrágicos e isquémicos y encontraron que en general los pacientes que se dejaban en monoterapia con ticagrelor tenían menor incidencia de este desenlace adverso clínico neto entonces cuando se analiza los pacientes después del tercer mes que es el momento en que se deben analizar porque es cuando el tratamiento cambia en ambos grupos se encontró que el beneficio era incluso mayor entonces mostrando este estudio pues ya empieza a quedar la idea que es una opción viable en pacientes que se consideren de alto riesgo hemorrágico dejarlos en monoterapia con antiagregación con ticagrelor y no con aspirina como normalmente uno pensaría y mirando los pacientes que tenían un desenlace de sangrado mayor después de tres meses después de los tres meses de ser incluidos en el estudio la reducción era casi del 90% en sangrado mayor en el grupo de pacientes tratados en monoterapia con ticagrelor problema del estudio bajo poder ellos habían calculado un tamaño de muestra de 6.600 pacientes y solo lograron incluir 3.000 entonces eso tiene que revisarse también porque eso genera dudas y es si no alcanzó el poder será que con más pacientes se hubiera podido encontrar una diferencia en alguno de los otros desenlaces en algún desenlace secundario o algo así pero lo cierto es que el estudio es positivo mostró beneficio y cuando un estudio es positivo aunque el tamaño de muestra sea pequeño es importante tenerlo en cuenta entonces eso en cuanto a esquemas cortos voy a hablar de una cosa muy corta de esquemas largos esquemas largos cuando usted decidió que iba a llevar a su paciente a doble antiagregación 12 meses llegan los 12 meses el paciente nunca le sangró nunca se complicó y tiene un DAP score mayor o igual a 2 puntos ahí usted tiene la opción de mantenerlo en doble antiagregación con aspirina clopiogrel o aspirina prasugrel estos datos son del DAP study que evaluó justamente eso y que encontró que llevar a 30 meses de doble antiagregación disminuía el riesgo de trombosis de stent que fue el principal desenlace de este estudio sin embargo en el DAP study se encontró un aumento de la mortalidad no cardiovascular principalmente atribuida a pacientes con cáncer y esta variable debe tenerse en cuenta miren ustedes que la muerte de origen no cardiovascular aumentó significativamente en el grupo de pacientes que habían sido tratados con la doble antiagregación extendida entonces ese punto también debemos rescatar el estudio Pegasus fue con ticagrelor sabemos que se probaron dos dosis 90 cada 12 y 60 cada 12 ambas tuvieron un perfil de eficacia similar pero el perfil de seguridad de 60 miligramos cada 12 horas fue superior al de 90 por ende para pensar en ticagrelor a largo plazo habría que pensar en una dosis de 60 eran pacientes 1 a 3 años después de un infarto agolniocardio aleatorizados a estos brazos de tratamiento se encontró que en general el beneficio clínico neto era mejor con ticagrelor de 60 miligramos cada 12 horas que aumentaba el sangrado de todas maneras pero un sangrado que no era ni intracranial ni fatal ni de órgano crítico importantísimo esto subanálisis dependiendo del tiempo de suspensión del inhibidor P2D12 si usted decide que va a dejar a su paciente antiagregado dual de manera extendida evite que dure más de 30 días con el tratamiento suspendido es decir el paciente cumplió los 12 meses y de una vez páselo a la estrategia Pegasus con 60 miligramos cada 12 horas porque si usted se espera va a perder el beneficio de extender la terapia antiagregante dual ¿de acuerdo? y esto genera interacción para ambas dosis entonces para terminar tengo un paciente al que se le hace una PCI se le pone un stent si el paciente tiene enfermedad coronaria estable yo miro el precise data le da más de 25 puntos si la respuesta es no 6 meses de doble antiagregación si la respuesta es sí 3 meses de doble antiagregación eso es en enfermedad coronaria estable si tiene un síndrome coronaria agudo le calculo el precise data insisto al momento de la angioplastia si el precise data le da más de 25 puntos 6 meses si le da menos de 25 puntos usted se va a 12 meses de doble antiagregación cuando cumpla los 12 meses le calcula el data si le da más de 2 usted para el segundo antiagregante ahí si es para quedarse con aspirina y si le da menos de 2 usted continúa o extiende la doble antiagregación entonces termino con este algoritmo que he hecho resumiendo un poco toda la evidencia yo tengo un paciente en cualquiera de estos dos escenarios infarto agudo miocardio o enfermedad coronaria estable intervenida percutáneamente ese paciente ese paciente se le pone un estén ¿cierto? si el paciente ese paciente yo lo dejo con doble antiagregación entonces vamos a poner aquí aspirina tica por facilidad pero puede ser aspirina prazo como recomiendan las guías o puede ser aspirina cloqui si es en síndrome coronaria agudo tica prazo si es en enfermedad coronaria estable mucho más debatible probablemente en la mayoría de los escenarios asa cloqui si el paciente tiene un precise dab mayor a 25 puntos o sea el riesgo hemorrágico supera al isquémico en enfermedad coronaria estable es decir aquí en la parte baja de la gráfica ese paciente va a recibir esa doble antiagregación solamente 3 meses ¿de acuerdo? y a partir de ahí se quedaría con aspirina basándose en datos del stop dab o con tica agrelor basándonos en datos del twilight los datos del twilight son más sólidos que los del stop dab ahora si el precise dab es menor de 25 puntos es decir el riesgo isquémico supera el riesgo hemorrágico me voy a 6 meses con doble antiagregación y definiría según el contexto clínico si vale la pena extenderse o no a 12 meses pero la estrategia por defecto sería 6 meses ahora aquí arriba en infarto si el precise dab es mayor de 25 puntos es decir el riesgo hemorrágico supera el riesgo isquémico me voy a 6 meses ¿sí? y en ese sexto mes me podría quedar en monoterapia con aspirina no es muy buena idea recuerden lo que hemos dicho de que el paciente en monoterapia probablemente sea mejor dejarlo con inhibidor P2D12 y si el precise dab es menor de 25 puntos el riesgo isquémico supera el riesgo hemorrágico me voy a 12 meses con la doble antiagregación pero traigo acá esto no está en las guías aún que si los datos del estudio TICO y es yo podría a partir del tercer mes simplemente dejar al paciente en monoterapia con ticagrelor si considero que ese paciente tiene un alto riesgo hemorrágico a los 12 meses lo que haríamos normalmente sería dejarlo solamente con aspirina ¿cierto? pero si mi paciente tiene bajo riesgo de sangrado un DAPT score mayor a 2 si la respuesta es no es decir no tiene bajo riesgo de sangrado es decir tiene alto riesgo de sangrado ese paciente lo dejo solamente con aspirina pero si la respuesta es sí el paciente tiene bajo riesgo de sangrado el DAPT es mayor a 2 entonces yo me pregunto si su riesgo alto es por factores clínicos isquémicos del paciente o factores anatómicos múltiples stents un stente en la dea proximal un stente en tronco algún factor anatómico y según esto decido si es de riesgo isquémico probablemente la mejor opción sea la terapia COMPAS de la que no hablamos hoy y si es por factores anatómicos yo puedo dejarlo con doble antiagregación extendida en el contexto de enfermedad coronaria estable con ASACLOPI estudio DAPT o con ASATICA estudio Pegasus en pacientes con síndrome coronario agudo entonces con esto traemos un resumen siempre deben tenerse en cuenta riesgo isquémico y hemorrágico se necesita analizar muy bien cada caso individualizar si usted va a dejar a su paciente en monoterapia después de un síndrome coronario agudo déjelo mejor con ticagrelor que con aspirina a los 12 meses replanteese y probablemente puede seguir con aspirina ya para toda la vida y las pruebas de reactividad plaquetaria podrían ser una alternativa para tomar decisiones en pacientes que están siendo antiagregados muchas gracias gracias Gracias.